Muchas gracias, presidenta. Bueno, son muchísimos y muchísimas los compañeros y compañeras de comisiones obreras, de dirigentes de nuestra organización, que nos acompañan hoy. Es imposible citar a todo el mundo, pero bueno, acompañando a nuestro secretario general confederal, Ignacio Fernández Toso, ha venido el compañero Pepe Campos, Fernando Lezcano y Ramón Gorri. También nos acompañan algunos secretarios generales de federaciones estatales, como Julián Gutiérrez del Pozo, secretario general de la Federación de Pensionistas, Antonio Cabrera, secretario general de la Federación de Sanidad, Vicente Sánchez, secretario general de la Federación de Construcción y Servicios, y Paco García, secretario general de la Federación Estatal de Enseñanza. También nos acompaña el secretario general de Comisiones Obreras del País Valencián, Arturo León. Os tiene la palabra Ignacio Fernández Toso. Bueno, buenas tardes ya, compañeros y compañeras, presidenta, consejeros y consejeras, representantes de los partidos políticos andaluces, de las organizaciones sociales, Carmen, la UGT en los congresos de Comisiones Obreras está en su casa y espero que lo esté durante muchos años, una vez que nos vayamos Paco y yo, que seguramente mejorarán las cosas. En fin, compañeros y compañeras, es un placer, es un honor también estar aquí representando a la Confederación Sindical de Comisiones Obreras en el decimosegundo Congreso de Comisiones Obreras de Andalucía. Lo decía hace un momento con los medios de comunicación. Esta es una organización que tiene una gran significación. Todas lo tienen, pero no solo en el sentido numérico, en el sentido de los resultados que acompañan a Comisiones Obreras de Andalucía, sino también por la impronta política, por la impronta sindical que las Comisiones Obreras de Andalucía tienen en el conjunto o para el conjunto de las Comisiones Obreras de España. Vosotros y vosotras sabéis, los de la Casa Más, que hace nueve años tuvimos un proceso bastante distinto al actual, bastante traumático. Paco y yo estábamos en candidaturas distintas e iniciamos el ciclo de salida de aquel noveno congreso y al mes estábamos ya juntos trabajando. Y creo que él lo sabe, además. Alguna vez lo he dicho en público, el papel que jugó Paco Carbonero para que aquel trauma derivara en recuperación de la unidad fue fundamental. Un día quedamos, casi inmediatamente después del Congreso, y hablamos abiertamente, como se tienen que hablar las cosas. Este sindicato no puede encarar estos cuatro años divididos. Este sindicato tiene que hacerlo desde la recuperación de la sintonía de la inmensa mayoría de la gente. Y nos pusimos a la tarea y aquí estamos, con un sindicato cohesionado, con un sindicato que ha querido voluntariamente afrontar una transformación acorde con las transformaciones que ha conocido la sociedad española. La economía, la política, la sociedad en su conjunto. Comisiones Obreras no podía quedar petrificada en el pasado. Somos un sindicato con cuarenta años de legalidad, de vida legal, unos cuantos más. El orden de veintitantos que lucha contra una dictadura brutal que padeció nuestro país después del asalto sedicioso al régimen democrático y legítimo de la República Española. Y, en fin, esta historia lo he dicho con ocasión del cuarenta aniversario de las Comisiones Obreras de Andalucía y de España, aquí mismo en Sevilla, no tiene que ser una referencia para quedarnos en la nostalgia del pasado, ¿no? Y de la contribución enorme que gentes como Saborido y tantos y tantas han realizado no solo al sindicalismo sino a la democracia española, sino para, asentados en esas raíces profundas, sólidas, proyectar el sindicalismo para el futuro. Ganar el presente para proyectarse hacia el futuro, que es un futuro que se va configurando en estos momentos y no de una manera muy amable con los intereses que representamos, los de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Por qué no perdamos de vista nunca esto? El sindicato es una organización de clase que representa a una parte de la sociedad que trabaja para insertar los intereses de esa parte en el llamado interés general, pero que no siempre es posible porque no es conciliable. y vivimos un tiempo en el que es difícil conciliar unos intereses y los otros. Hay que hacer esfuerzos y comisiones obreras como siempre los va a hacer, pero algunas cosas diré hoy aquí y a lo largo de los próximos días en relación con lo que a nosotros nos parece el momento actual y qué cosas en nuestra opinión deberían cambiar porque tiene razón Carmen, tal vez le introduciría un matiz a una de las cuestiones que ha dicho y no es en sentido crítico ni mucho menos, porque seguro que va a estar de acuerdo conmigo. España ha atravesado dos recesiones económicas, 2008 y 2011. Hemos salido de la recesión. La recesión ha quedado atrás. llevamos dos años y medio de crecimiento sostenido de la economía española. Pero la ciudadanía de este país empezando por su clase obrera no ha salido de la crisis. La crisis está muy presente. Lo diré de otra manera. Los efectos de la crisis, de la gestión política de la crisis están muy presentes en la sociedad española. Y frente a la propaganda oficial hay que levantar la voz de la gente que pensamos que hay que recuperar el cuadro de derechos debilitados o perdidos por la gestión que se ha realizado en la recesión, la calidad de vida de la ciudadanía, empezando por el empleo de aquellas personas que no lo tienen y superar los efectos de una distribución cada vez más injusta de la riqueza en nuestro país. Ayer tuve ocasión de asistir en Roma a una conferencia, a la conferencia de medio mandato, le llamamos, de la Confederación Europea de Sindicatos. Allí se hacía balance de la situación europea. Y claro, el balance está muy condicionado por estos últimos años y por la gestión que en Europa, de la mano de la austeridad, se ha hecho de la recesión económica. No olvidemos que tiene su origen en una crisis financiera internacional y que se ha saldado en beneficio de los mismos que la han provocado. Y trataba de resaltar allí en mi intervención la paradoja en la que vive Europa en estos momentos, expresándolo de manera muy gráfica, que se entiende perfectamente. La paradoja es Grecia por un lado y Portugal por el otro. Grecia, sometida a la égida de la Troika, ahora ya no se le llama así, de las instituciones europeas, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, apretándole cada día más las tuercas para impedirle atender las necesidades de su ciudadanía e insistiendo en que gestionen con las tesis derivadas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea la vida que es cada vez más difícil de su ciudadanía. y al mismo tiempo acusando al gobierno griego de no ser capaz de dar satisfacción a las necesidades de su ciudadanía. Y el contrapunto, el Portugal gobernado por la izquierda, en minoría, sí, un gobierno del Partido Socialista con el apoyo de dos grandes formaciones o dos formaciones de la izquierda que a poco que han soltado el dogal de la austeridad han conseguido iniciar un proceso de recuperación de la economía portuguesa y además que esa recuperación se traslade de forma inmediata en forma de salario, salario mínimo, pensiones, calidad del modelo social al conjunto de su ciudadanía. Es decir, en Grecia se le ahoga, no crece o crece muy poco y no puede repartir y en Portugal el crecimiento que está sosteniendo la economía portuguesa en este momento se traslada inmediatamente a la calidad de vida de sus ciudadanos. ¿Qué nos dice esto? Pues nos dice que no hay una sola manera de enfrentar el momento actual de Europa ni el momento actual de España y que es ya imprescindible para el caso de nuestro país alinear el crecimiento económico con las necesidades de las personas porque frente a esa realidad oficial la que se va vendiendo por los foros de la Comisión el Consejo de Europa en China en fin a Brasil acaba de ir a sostener al gobierno de Temer tiene narices ¿no? Hay otras posibilidades otras posibilidades reales que atiendan a la realidad de este país que es una realidad y puede sonar a tremendisto a tremendista lo que voy a decir de paro pobreza y desigualdad y además trufado por la corrupción que ya ahoga la democracia española. España es después de Grecia hoy todavía el país que tiene la tasa de desempleo más alta de Europa 18% claro esta característica que es española griega si me apuráis de Italia en menor medida de Francia en bastante menor todavía no preocupa a los países del centro y del norte de Europa obsesionados por corregir la inflación ya me diréis y con la trampa de la inflación impidiendo lanzar un programa de relanzamiento de la economía europea como ha preconizado la Confederación Europea de Sindicatos llamados a hacer de motor de una economía a la europea que va al ralentí es cierto España crece al 3,2% de media en estos últimos años pero Europa no crece por encima del 1,5% no es el desempleo no es la pobreza no es la desigualdad las preocupaciones fundamentales de los gobiernos europeos ni tampoco del gobierno español a pesar de que se le llene la boca a nuestros gobernantes de hablar de desempleo de desigualdad y de pobreza porque si lo fuera no se estarían discutiendo en el Parlamento y los van a conseguir aprobar unos presupuestos generales como los que ha llevado el gobierno que son presupuestos de resignación de un país que se resigna a ser el campeón en tasa de desempleo España necesita como lo necesitan otros países de la Unión Europea unos presupuestos expansivos que recuperen la inversión productiva el gasto público claro han de sostenerse en otra fiscalidad España necesita de una profunda reforma fiscal no caben decisiones como las que ha tomado el Ministerio de Hacienda bueno el conjunto del gobierno en las previas de las elecciones del año 2015 de reducir la capacidad recaudatoria de las administraciones públicas de la Hacienda pública drenando recursos que eran imprescindibles para impulsar el crecimiento de forma vigorosa inclusivo sosteniendo o empezando la recuperación de nuestro modelo social profundamente deteriorado por las políticas de austeridad la sanidad la educación los servicios públicos los servicios sociales la atención a las personas dependientes un plan de choque por el empleo que es lo que España necesita en estos momentos tiene que descansar en unas cuantas variables nosotros ya sabemos y además sería un drama que no fuese así que la construcción residencial no va a ser el motor de la generación de empleo la construcción Vicente va a seguir jugando un papel importante en la economía española y para la creación de empleo pero no puede ocupar el papel que ocupó en otros momentos de salidas de las crisis esa ingente cantidad de empleo que necesitamos para reducir seriamente la tasa de paro no es posible no es deseable además que venga de la construcción residencial otra vez del pelotazo inmobiliario tiene que venir y fundamentalmente el empleo de calidad de los servicios a las personas Antonio de la sanidad Paco de la educación tiene que venir de la atención a las personas dependientes es la solidez del modelo social la recuperación del terreno perdido la recuperación del diferencial de gasto social de nuestro país con respecto a la eurozona casi seis puntos lo que va a determinar que podamos situarnos en una perspectiva a futuro no hoy a futuro de pleno empleo en nuestro país y no volver a las andadas de un paro estructural por encima del 8% bueno si no se cronifica en dos dígitos como consecuencia de la manera que estamos saliendo de la recesión económica de la gestión que se está haciendo de la recesión de la salida de la recesión económica y tiene que venir también de la recuperación de la potencia del sector de la demanda interna el sector exterior tiene límites la balanza comercial española ya presenta otra vez un saldo negativo cada vez que se recupera la economía cuando salimos de una crisis nos sucede esto ¿por qué? por la configuración de nuestro modelo económico es la demanda interna lo que hay que impulsar y es la inversión pública que tiene que venir de los presupuestos de las administraciones públicas la central pero las autonómicas y las locales y es la capacidad de consumo de las familias y la capacidad de consumo de las familias no mejorará suficientemente si no se incrementan los salarios y esta es la disputa que tenemos en estos momentos con la patronal no hay acuerdo interconfederal en este momento porque no estamos de acuerdo en qué papel tienen que jugar los salarios creo que nos vamos a poner de acuerdo espero que nos pongamos de acuerdo porque es necesario pero ya no se puede pensar en la firma de un acuerdo interconfederal que no contemple un crecimiento de los salarios más cerca del 3% que del 2% no es posible los salarios tienen que ganar capacidad de compra para compensar a las familias trabajadoras de los efectos de la devaluación salarial que está provocando estragos unidos a la reforma decías bien presidenta también Carmen las reformas laborales primero aceleraron la destrucción de empleo en nuestro país porque fueron procíclicas y ahora en la salida de la recesión lo que están provocando es un empobrecimiento de la calidad del empleo generando nuevas brechas de género incluidas que ya estaban presentes más del 80% de las personas que acceden a un contrato a tiempo parcial son mujeres que lo hacen obligadas porque no encuentran un empleo a tiempo completo hay que derogar las reformas pero mientras no se consigue una correlación de fuerzas en el parlamento favorable para ello tenemos que pelear por mejorar la calidad del empleo y una parte de la mejora tiene que venir de la mano del incremento de los salarios de las personas recuperar de los efectos de la devaluación salarial y para impulsar el crecimiento económico quien no lo quiera hacer por ideología que lo haga por el interés porque va en el interés de las empresas que crezcan los salarios de las familias trabajadoras en nuestro país como va en el interés de las empresas de la economía en general que las pensiones crezcan al menos al ritmo que la inflación no es de recibo un crecimiento del 0,25% de las pensiones en España y comisiones obreras y UGT vamos a pelear hasta el límite de nuestras posibilidades para que esto no se consolide si es posible ya en estos presupuestos que parece que no porque se han conjurado para que no sea así pero en octubre que nadie lo dude el sindicalismo español volverá a la carga con las pensiones porque la capacidad de consumo de las familias lo determinan los salarios las pensiones y la protección social una protección social que está bajo mínimos 45% de las personas en desempleo no perciben ningún tipo de renta de protección por desempleo y una ILP impulsada por 700 y tantas mil firmas duerme el sueño de los justos en el Parlamento la técnica del filibusterismo parlamentario se está aplicando para impedir que se debata en tiempo adecuado la ILP impulsada por los sindicatos es necesario que salga adelante porque es la última esperanza de renta para millones de personas casi seis que viven en los hogares donde no entra ningún tipo de renta salarial ni salario ni pensión ni protección por desempleo o aquellas que entran le siguen manteniendo por debajo del umbral de la pobreza un país democrático no puede dejar a su gente en la estacada entre otras cuestiones porque la desigualdad unido a la corrupción son dos potentes disolventes de las democracias y esta no está consolidada para siempre o al menos no lo está en términos de calidad suficiente para atender a las necesidades de su ciudadanía y cuando la ciudadanía contempla que sus necesidades no son atendidas por los poderes públicos busca los elementos de canalización de su rechazo a esa situación en otros lugares no es populismo lo que se mueve a la derecha es fascismo Europa ya vivió estas circunstancias es fascismo no cabe engañar a la gente por lo tanto para no volver a las andadas hay que alinear el crecimiento económico con las necesidades de las personas y este país más temprano que tarde tiene que aprestarse a introducir los elementos de corrección que permitan recuperar la calidad democrática perdida en la gestión no sólo económica de la crisis es el código penal es la ley mordaza claro que estaremos el día 21 con los dos compañeros de UGT que injustamente se ven sometidos a los tribunales como hay que estar luchando por recuperar la libertad de expresión el derecho de manifestación en su integridad no caben leyes mordaza como no cabían leyes de patada en la puerta es necesaria una reforma de la constitución española España se merece la gente la gente se merece la gente de este país se merece otro periodo prolongado de prosperidad de paz y de avance en democracia y en calidad de vida al menos de la misma intensidad y duración que nos permitió la constitución del 78 pero para eso hay que entender que nuestra constitución muestra síntomas de agotamiento y que es necesario reformarla no solo por lo que está en la cabeza de todos y todas Cataluña también por eso porque los derechos sociales tienen que tener anclaje constitucional porque a la gente no se le puede expulsar sin consecuencias de su vivienda porque a la gente no se le puede mantener en el paro permanentemente durante cuatro y más años este sindicato compañeros y compañeras sabe lo que hemos pasado y lo que ha pasado esta sociedad en estos últimos años nuestras luchas que han sido muchas no han tenido éxito y hay que reconocerlo eran defensivas puramente resistenciales bueno algunas sí como los compañeros de Coca-Cola que nos han dado una lección a todo el mundo del trabajo en este país pues ahora comisiones obreras con la Unión General de Trabajadores el sindicalismo de clase tiene que pasar a la ofensiva a la ofensiva para recuperar los derechos perdidos a la ofensiva para recuperar la calidad de vida a la ofensiva por la regeneración democrática y aquí no me cabe ninguna duda que como siempre las comisiones obreras de Andalucía van a estar a la cabeza de la manifestación diálogo sí con resultados y si no movilización adelante vivan las comisiones obreras gracias a la Venezuela 6 7 7 8 9 7 8 9 9